Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, ya hoy terminando oficialmente el año litúrgico, para iniciarlo con el tiempo del Adviento. Y terminando este año litúrgico, pues vamos a iniciarlo con una de las festividades más importantes de la Iglesia Universal, que es el Adviento y Navidad, Nacimiento del Niño Dios. Pero hay muchas tentaciones en este tiempo de diciembre. Y mire lo que dice el Señor, ya en este último día del año litúrgico. Dice el Señor, estén despiertos para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. ¿Y qué nos pide el Señor de estar despiertos? Estar despiertos de que nuestros corazones no caigan en borracheras, en las iniquidades de la vida, en querer vivir una temporada hermosa de la Iglesia, basada en los gastos materiales, en los lujos, en las comodidades. Ante esas cosas, queridos hermanos, nos hace pensar de qué formas hemos vivido Navidades anteriores. Y de qué forma pensamos vivir esta. Te invito, querido hermano, a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía, agradezcamos al Señor todo lo que nos ha permitido vivir, todo lo que ha llenado nuestro corazón y que nos ha hecho estar alegres y en gracia de Dios. Pidamos ahora perdón a Dios de todos nuestros pecados. Pidamos por aquello que ocupó el corazón y que no es de Dios. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi mente. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicara todo aquello. Él me contestó exponiéndome la interpretación de la visión. Estas cuatro bestias gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Yo quise saber qué significaba la cuarta bestia, distinta de las demás, terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas. ¿Y qué significaban los diez cuernos de su cabeza? ¿Y el otro cuerno? ¿Y qué le salía y eliminaba a otros tres? Aquel cuerno que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que sus compañeros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Se cumplió el tiempo y los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, distinto de todos los demás. Devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después de ellos vendrá otro distinto que destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos del Altísimo y cambiar el calendario y la ley. Los santos serán abandonados a su poder durante un año, dos años y medio año. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El reinado. El dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, en el que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Insálsenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor Siervos del Señor, bendigan al Señor Almas y espíritus, juntos, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida Y se les echa encima de repente aquel día Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra Estén pues despiertos en todo tiempo Pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder Y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Queremos estar preparados para el día del Señor Para que cuando nos entreguemos Ante su presencia Le presentemos nuestra vida y nuestras obras de amor Impresas en lo profundo de nuestro corazón Ven y a la luz de tu palabra Concedernos la gracia de vivir despiertos, atentos y preparados No solo con temor sino con esperanza Ilumínanos para que continuemos con entusiasmo y confianza En nuestro camino hacia la santidad Hacer lo que nos toca hacer siempre Y todo por amor a Dios Amén Queridos hermanos y hermanas en el Señor Señor, ya hoy finalizamos este año litúrgico Y nos introducimos al nuevo año litúrgico con el Adviento No solamente el sacerdote cambiará de color litúrgico Toda la Iglesia se vestirá de color morado Color de preparación de la espera dichosa de ese nacimiento del Niño Dios En nuestras vidas Y Pues la palabra de Dios ¿Verdad? Oportuna Para hoy poder pensar En qué aspiraciones tengo Para esta nueva temporada de Adviento y Navidad Para muchos la Navidad es a partir ya del primero de noviembre En Venezuela incluso se decretó que el primero de noviembre comenzaba la temporada navideña Cuando la Navidad, queridos hermanos, se celebra a partir del día 25, 24 por la noche Navidad es el nacimiento del Niño Dios El Adviento es la preparación a ese nacimiento Y ante esa preparación, mire lo que nos dice el Señor Estén despiertos ¿Y qué significa estar despiertos? Pues estén en los ojos abiertos Para cuando suceda lo que tiene que suceder nosotros Podamos ver lo que sucede Cuando alguien nos dice No se vaya a quedar dormido Manténgase despierto Pues precisamente Hay un fin Hay una meta Yo quiero Tengo que ver lo que me indican Un joven en el salón no puede quedarse dormido Porque tiene que estar atento a su clase Igualmente Un trabajador En el trabajo En la empresa No puede quedarse dormido Tiene que estar despierto Para cumplir con su tarea Y lo que nos dice el Señor en el día de hoy Es que un cristiano debe estar despierto Pero mire en lo que tiene que estar despierto Dice el Señor Primero dice Tengan cuidado de ustedes No sea que se emboten sus corazones ¿Por qué dice embotar el corazón? Esta es una temporada Muy hermosa Pero a la vez Muy tentativa Porque ¿En qué se afana el mundo? ¿Verdad? En esta temporada En que las familias tengan una casa Bien adornada En que las familias Puedan tener una gran fiesta Para embriagarse Para comer Para derrochar En eso Querido hermano Y hermana Es como trabaja el mundo Y ante eso ¿Qué nos dice el Señor? Tengan cuidado de ustedes No sea que se emboten sus corazones Que sus corazones Se dejen llevar Precisamente Por el derroche Y por el desorden Veía Y seguramente En muchas partes del mundo Sucede Lamentablemente ¿Cómo damos inicio A la Navidad? Lo damos ¿Verdad? Con una cervezada Lo damos Con una enorme Quema de pólvora ¿Y cómo podemos Celebrar la Navidad Hermanos? Pues pensando En todos aquellos Que No tienen con quien compartir O no tienen que compartir No tienen que comer Y sobre todo Pensar En familia Queridos hermanos ¿Cuál es la finalidad De la Navidad? Buscamos unirnos Compartir Sí Hay que hacerlo Pero No podemos ¿Verdad? Encerrar La Navidad O esta temporada En el simple hecho De que Tengo que comprarme Una buena ropa En que tengo que comprar ¿Verdad? Tengo que pintar bien Mi casa En que tengo que Hacer muchas cosas Gastar Tener cosas materiales Y a la final No celebrar la Navidad Es importante Que hoy Nosotros nos preguntemos ¿Cómo he vivido Las Navidades anteriores? ¿Cómo he vivido Los Advientos anteriores? El Adviento Son cuatro semanas Y que esas cuatro semanas Domingo tras domingo Nos estará Llevando A una preparación De ese nacimiento Cuando Jesús nació No había nada preparado Por eso Jesús nació En un pesebre Qué bonito sería En que este año Jesús No naciera En un pesebre Naciera en un corazón Limpio Un corazón abierto Un corazón Lleno De mucha alegría Y de mucha satisfacción Porque viene el Señor Porque viene Jesús Pero hoy El niño Jesús No nace Solamente En pesebres Hoy en día Nace En cosas peores Hoy en día Nace En un ambiente Donde hay borrachos Hoy en día El niño Dios Nace Donde hay Derroche Hoy en día El niño Dios Pretendemos Pretendemos que nazca Donde hay egoísmo Donde hay pecado Y por eso Qué bonito es Queridos hermanos Que tengamos Este tiempo La actitud Que corresponde Verdad A este Gran acontecimiento De cada año Hoy muchas familias Y mucha gente Se preocupa Porque es que Tengo gastos Pero hermano Eso no es lo prioritario Eso no es lo primero Lo primero Es que tú tengas Un corazón dispuesto Y preparado A ese nacimiento Y por eso Bien lo dice el Señor Estén Despiertos En todo tiempo Pidiendo que puedan Escapar de todo Lo que está Por suceder ¿Y qué es lo que Está por suceder? Que mi alma Se pierda Porque el Adviento Y la Navidad La pasé Preocupado Porque tengo Que pintar la casa Porque tengo Que comprarle La ropa A mis hijos Porque tengo Que hacer una buena cena Estén Despiertos En todo tiempo Dice el Señor Así que yo les invito Queridos hermanos Tristemente ¿Verdad? Esta será una temporada En la que muchos Derrocharán En la que Muchas licorerías Se van a llenar De gente En la que Muchos niños Y jóvenes Muchas familias Van a pasar hambre Cuando muchos Estarán En las plazas En las discotecas Cuando muchos Estarán en las licorerías Celebrando Por todo lo alto La Navidad Pidámosle pues Al Señor Queridos hermanos Que nos libre De eso Y que Le hablemos Al mundo De que Cuál es el verdadero Sentido Que tiene en la Navidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre Por toda la Iglesia Para que Siga ¿Verdad? Propagando El verdadero sentido De la Navidad Proguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Para que En muchos corazones Nazca el Niño Dios En un corazón Abierto Un corazón Digno Para recibirlo Proguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y pidamos al Señor Para que Esta temporada Que Iremos a vivir Sea un hermoso Tiempo Para encontrarnos Con el Dios Con nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y vida En este último día Del año litúrgico Te agradecemos Por estar siempre Atento A las llamadas De nuestro corazón Por brindarnos La palabra de Dios Que nos orienta Y nos alimenta Te damos Gracias Porque nos acompañas Por el camino Que conduce A tu reino Junto Con nuestros hermanos De camino Nuestra meta Es preparar Con gozo El día Para nuestro Encuentro contigo Que no nos perdamos Tras el deseo De alcanzar Glorias pasajeras Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Niños Y jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe Señor Danos La paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén Junto A este altar Ofrecemos El pan Y el vino Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Como amar Que nos des De tu pan Tu cuerpo Salvador De ese vino De ese vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos A dar Todo lo que Somos Sin tener Reservas Pues con esta Ofrenda Queremos Cambiar Oren Queridos hermanos Para que este Sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Que estos dones Ofrecidos Ante la mirada De tu majestad Nos consigan La gracia De servirte Y nos obtengan El fruto De una Eternidad Dichosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente de toda vida Porque no No abandonas nunca La obra De tu sabiduría Sino que Obras con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel Por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Ahora Acompañas a tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza Constante del Espíritu Santo Y la conduces Por el camino De vida temporal Hacia el gozo Eterno De tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso Por eso también Nosotros Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Señor Y digno De gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito Es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos Congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendito Y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Te adoramos Señor Te pedimos Perdón De nuestros pecados Aumenta Nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Al que condujiste Por su pasión Y muerte en la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Recomulgamos Fortalecenos Fortalecenos En la unidad Señor A los que hemos sido Invitados A tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Mario Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Y con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe Y en la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría Y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo De todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido Derramado Derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De Cristo El Señor Este con todos Ustedes Nos damos Fraternalmente Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Aquí está Aquí está Jesucristo Qué bueno Qué bueno Qué bueno es el Señor Dichoso Los que lo buscan Les invito Les invito hermanos A repetir esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes El deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué No lo puedo hacer En este momento Te pido Que vengas A mi corazón Me bendigas Santifiques Mi vida Mi familia Y mi país Amén Allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Le damos gracias Gracias Y decimos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Continuamos con la campaña, un dólar para la Iglesia. Ya tenemos ciertos materiales de construcción, tenemos parte del cemento, tenemos ya parte de los bloques que van a hacer para la, funcionar para la fachada de la casa de Dios. Necesitamos todavía de su ofrenda, de ese granito de arena, para entonces poder adquirir todo lo que es cabilla, todo lo que es la arena, y bueno, otros materiales más que son, forman parte de esta obra que necesitamos llevar a feliz término. De modo que allí en la pantalla está nuestro contacto para quien desee pues dar su ofrenda y así poder entonces llevar a cabo esta obra que es de Dios y no es nuestra. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó a realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial, amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios te bendiga.